Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor No la quiero No es para mí Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí No sufres más Cuanto sufre mi pecho que late Tan solo por ti No sufrimos